buenos días con estos pelos de loca mirad vaya viento hace o sea no hace frío que yo de hecho voy con la chaqueta pero hace un aire de locos ay bueno pues eso que hoy tengo cita por fin con el cardiólogo quiero pensar que va a estar todo en orden y no va a ser nada pero bueno yo como esto es algo que vosotros lleváis viendo conmigo mucho tiempo yo os lo voy a grabar y os lo voy a contar nada más que por pesada de hecho ya fui a hacer los recaudos fui al súper fui a comprar el pago fui a entregar unas fotocopios tan 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 voy a cerrar la ventana porque la deja abierta cuando me fui y deja todo esto levantado porque cuando fui al hospital era súper temprano porque era como las nueve menos cuarto aproximadamente y claro yo tenía para las nueve entonces todavía no amaneciera así al completo se veía como muy oscuro y claro era tan temprano que chico me costó tanto levantarme hoy me sonó el despertador y digo pero madre de mi vida pero por favor así que deja la cama sin hacer y la de carla también y la voy a hacer tengo una lavadora puesta una un cubo de toallas para doblar y en nada ordenar un poco sí que no quiero sobrecargarme mucho porque me vuelvo a notar cosa lleva una semana que os lo dije en algún vídeo pero lo que os lo dije muy suave y hoy os voy a contar la verdad lleva una semana encontrándome como una caca o sea de hecho es que no se lo conté ni a luís o sea me llevo una semana fatal otra vez sabes pero os voy a contar todo lo del cardiólogo ya hablé con mi padre también porque a ver mi padre pues también sabe lo que es eso del corazón y ya lo mandé a una y tal y me tranquilizó un poco pero voy a hacer las camas que me da un poco de paz saber que puedo sentarme a contaros cosas sabiendo que tengo la casa media encauzada y sus cosas andando para comer creo que voy a hacer porque tengo abajo en la despensa unas unos botes de habas alubias no sé cómo les llamáis que yo se las utilizo muchísimo para hacer ensaladas pero a ver estamos en diciembre y digo mira las voy a gastar y a lo mejor hago una fabada o una especie de fabada no sé voy a intentar a ver qué sale de ahí bueno pues voy a ponerme con mi habitación que me da muchísima paz saber que tengo la zona nocturna como yo le llamo pues recogida las habitaciones la mopa pasada el baño recogido y también pues limpio pero bueno tampoco quería matarme mucho a hacer limpieza muy profunda porque no me encontraba muy católica yo y bueno pues eso básicamente hice mi cama sofía durmió conmigo así que hice la mía y la de la de carla carla y días que la hace ella hoy estaba cansada igual que yo o sea nos costó muchísimo levantarnos y bueno pues la hice yo tampoco pasaba nada una especie de fabada y a mi manera mirad yo los botes de así de legumbres en conservas tan garbanzos alubias y todo eso alubias blancas ya pon aquí los guardo siempre boca abajo porque si no las voy a utilizar en el momento así sino porque a ver si las utilizo en un momento no pero si no al abrirlas quedan todas aquí abajo y tiene 7 rompes o te queda todo el pegote no se haces así entonces al ponerlas boca abajo ya van cayendo por la efecto de la gravedad y me río yo sola y nada al abrirlo pues ya es mucho más fácil y yo siempre compro este porque no somos mucho de comer estas cosas pero bueno esto al final es es inevitable eso carambas y cebolla y ajo pongo a escurrir bien las habas blancas les doy un buen lavado con agua y las dejo a escurrir y mientras tanto voy a pues eso abre el paquete del ecopango que te viene una tira de panceta una morcilla y un chorizo y lo voy picando la panceta la pico más pequeñita porque a mí no me hace mucha gracia igual que la morcilla yo al final solamente me como el chorizo pero sí que es cierto que a las niñas les gusta la panceta y a cara también le gusta la morcilla la verdad es que son niñas muy buenas comedoras lo añado a la olla con un poquito de aceite para sofreírlo nada un par de minutillos y mientras voy a pelar aquí tenía pues una mitad de una cebolla grandota así que la voy a pelar y una cabeza de ajos la pelo superficialmente y antes de añadir lo primero añado el agua veis que pues agua y ahora la cebolla y los ajos que a mí se me rompieron todos y bueno van así sueltos lo ideal sería que fuesen enteros y mientras pongo a hacer la comida voy recogiendo el resto me da muchísima paz ver que voy recogiendo que así después no se me acumula todo pongo un plato hondo debajo de las habas para que no se quede escurriendo encima de del mesado y así pues la poca agua que pueda escurrir pues que quede en el plato y voy fregando las cuatro o cinco cosas que tenía sucias de haber cortado pues el chorizo la panceta y demás y la tabla también y lo que os decía casi por lo menos la vais viendo más más recogida y da gusto y como todavía le falta un poquito pues me voy al ordenador a preparar tema de vídeos programarlos exportarlos y todas estas cosas que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto de youtube y bueno me lleva un ratito me lleva un ratito porque ya os digo mi ordenadores de la de la prehistoria para los voy a contar ahora qué pelos por favor es que parezco una maruja y mientras ha terminado hacer la azabada os voy a contar un poco lo de lo del cardiólogo a ver tenía cita la semana pasada y me la cambiaron para hoy entonces fui hoy tenía para las nueve de la mañana o sea era la primera y bueno a ver según entré a ver una de las cosas que yo había comentado a mi doctora de cabecera era que yo al acostarme sobre el lado izquierdo me ahogaba no era capaz de dormir de ese lado me faltaba el aire me sentía fatal entonces me tumbaron o sea me tuve que desvestir de cintura para arriba me tumbé en la camilla sobre el lado izquierdo o sea era súper incómodo porque yo me ahogaba y me pusieron las típicas pegatinas con los con los cablecitos no vale el aparato que ellos tenían eran el típico para contener es como el de las psicografías no cuando las embarazadas normalmente te echan el liquidito igual por aquí con la máquina bueno pues eso no estuvieron ahí escaneando no y le comenté también que yo notaba aquí como aquí abajo como estuviera un globito que yo por si acaso era tiroides o sea yo es que ya pensaba de todo y me dijo no no lo pienses en la tiroides porque como es verdad que tenía un montón de extrasístoles y eso salía reflejado en la maquinita es como que tú cuando te duele algo en concreto irradia el dolor y se va como expandiendo no bueno pues en este caso igual entonces me pillaba esta zona y de ahí que yo sintiese esa sensación de que me ahogaba entonces nada me miró había un chico de prácticas y no sé qué le explicó que yo le dije en mi idioma porque yo no entiendo y me dijo que nada que no me preocupara que creo que me explicaba porque así palabras técnicas cuanto menos supiera pues mejor entonces lo bueno la verdad es que fue súper rápido me miró y tal y le estaba explicando al chico que bueno hasta un 5% de extrasístoles no sé cuál es la cantidad pero yo escuché eso que se lo recomendaba al paciente pues lo típico cambio de hábitos pues vida más sana alimentación más sana etc 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 que eso ya sabemos que nos viene bien a todos pero en el caso de la chica como tiene más del 10% vamos a ponerle un holter claro yo me quedé así y yo en qué me dijo es un holter es un aparatito porque yo luego hablé con una amiga casa enfermera es un aparatito como los antiguos radiocasés que te lo ponen ahí durante 24 horas o sea no es para siempre o sea me le ponen 24 horas pero eso ya después de navidad me van a dejar pasar las navidades entonces 24 horas que registra toda la actividad que hay en el corazón y luego me lo quitarán y luego ya valorarán según los resultados que dé el holter que van a hacer conmigo así que bueno a ver hoy él dijo que efectivamente salían muchas porque yo sí que llevo unos días notándome regular pero y digo y si de aquí a allá resulta que justamente el día que me ponen el holter me da bien tengo fecha ya o sea ya me pusieron fecha así que bueno pues eso os cuento yo pensando que también tiene algo de tiroides y no resulta que viene todo de ahí que me es eso que como que no sé yo no sé explicaros muy bien yo os explico lo que me dijo el cardiólogo y y luego hablé con mi hermana que es auxiliar de enfermería y también algo me explicó luego una amiga que es enfermera también algo me explicó y bueno que también me dijo el cardiólogo o sea no te pongas nerviosa ni te asustes por esto que no es grave porque a ver las otras síntomas las tiene muchísimas personas y sin síntomas cuando empieza a preocupar un poco es cuando hay tantos síntomas y más tal y como lo siento yo entonces bueno y es cuando hay que empezar a mirar a lo mejor pues dar medicación o que yo ya la estoy tomando pero bueno o reajustar la medicación o valorar no sé lo que pero bueno eso que ya os lo iré contando tengo aquí que me sobró del otro día pan y yo creo que esta tarde no sé si saldré de casa igual hago unas torrijas hace mucho tiempo que no las hago mucho 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 y mira para todo el pan que tengo ahí normalmente el pan se lo mando pues para las gallinas de mi hermana o la de mis abuelos y tal lo que pasa que me parece bastante pa para mandarles normalmente los mando pues cuando me va quedando un resto pues un trozo de una barra un trozo de una rosca lo que sea y como mi intención es no salir hoy por la tarde pues quería hacer unas torrijas pero no lo sé porque carla decía que tenía que ir al dentista porque se la había soltado no sé qué aquí y les mandé un remasaje a las chicas al dentista a ver y la lavada buenísima pero me quedó falta de sal le eché un poquito de sal en el plato y ya está se come perfectamente me quedó bastante a mí me gusta más espesa por eso también batí la cebolla la cebolla que le eché y los dientes de ajo lo batí para que espesara un poquito sigue estando un poquito suelta que a mí me gusta más espesa pero de sabor estaba buena que al final no es lo importante voy a aprovechar que puse dos lavadoras de ropa una iba a toallas la otra iba a unas sábanas con unas prendas y como hace tan mal tiempo ahora mismo no llueve pero da muchísima lluvia para hoy esta noche hizo muchísimo viento con el llamado de que fuimos este fin de semana a vivo pues claro he acumulado un montón de ropa sí que es verdad que el sábado por la mañana dejé tendida la ropa del barco de Luis para que cuando volviésemos el domingo estuviese prácticamente seca pero entre que ya tenía algo de cúmulo más lo que trajimos o sea una locura y hoy puse dos lavadoras no miento puse tres pero dos son las que voy a meter en la secadora la otra la tendí dentro y ya tengo el cubo ya normalizado ya parece otra cosa así que pues eso voy a la secadora realmente voy a hacer torrijas a ver hay mil maneras hay maneras en las que tú puedes echar a calentar la leche con una rama de canela yo no tengo canela en rama la tengo en polvo así que yo voy a ser más práctica voy a echar un poquito de canela en polvo aquí voy a batir unos huevos lo paso por aquí lo paso por aquí y va para la sartén y punto y luego ya azúcar por encima y pim pam pum toma la casita así que venga vamos al lío bueno huevo batido le voy a echar un poquito de este uy esto de grabar con una mano creo que abrí por la parte grande uh alegría para el cuerpo creo que me pasé pero bueno es lo que pasa por grabar y por ir de guay yo todo bueno esto luego lo remueves y se va y y Música Porque estaba ahora recogiendo aquí la cocina después de haber hecho las torrijas y todo eso Este que me recomendasteis, el limpiador este de chimeneos lo voy a probar en esta sartén Es súper vieja la sartén, o sea que si no funciona tampoco me da ninguna pena Cuando me canse de la sartén ir a donde tenga que ir y punto No la fregué pero obviamente está así, entonces la voy a poner aquí Y mientras termino de limpiar por ahí, pues voy a dejar actuando Porque leí el otro día que ponía que había que dejar actuar 5 minutos Vamos a ver, modo de empleo, si pulverizar, dejar actuar un máximo de 5 minutos, aclarar y secar Lo puse así para que no, porque si me queda en diagonal, se escurre todo el producto Entonces lo dejé así mientras recojo el resto Bueno, primero pido perdón porque no sé si me vas a escuchar de fondo a Sofía con la música Pero la tengo por ahí al lado mientras estoy editando Mirad, cogí este estropajo jabonoso Y la verdad es que enseguida me di cuenta de que salía bastante bien Es la primera vez que lo utilizo A ver, hay manchas que llevan ya muchísimo tiempo y es difícil Pero oye, seguir utilizando este producto de vez en cuando yo creo que lo va a dejar muchísimo mejor Bueno, voy a doblar la ropa que saqué de la secadora Tengo que deciros que tengo abajo otro cubo que he recogido el tendal Pero esa no la voy a doblar hoy Básicamente pues porque no me da la gana No me apetece, estoy bastante saturada hoy Pero bueno, esta que es de la secadora La verdad es que, sobre todo estas sábanas que son de la tela esta de verano Estoy flipando porque es que prácticamente no hay ni que plancharlas Así que las doble bien y listo Os voy a contar un secreto, os voy a confesar algo Me encantan como salen las toallas de la secadora Pero de la secadora esta de... Luego la que es al público, vamos Yo como en casa no tengo Pero yo cuando la tuve nunca conseguí que me quedaran así de bien Y la verdad es que, a ver, también es verdad que ahora las lavo con detergente y vinagre de limpieza Les echo un poquito de bicarbonato también Y luego las llevo a la secadora Y madre mía, qué diferencia O sea, qué bien están, me encantan O sea, tienen un tacto increíble Me encantan Pero bueno, que tampoco estoy valorando tener una secadora para casa Yo cuando vea que se me junta mucho Y lo necesito, pues la llevo allí Y ya está Voy a mirar de Sofi porque lleva toda la tarde ignorándome ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevas toda la tarde ignorándome ¿Qué tal? Llevas toda la tarde aquí ignorándome ¿Qué hora es? Casi las siete de la tarde Llevas toda la tarde sin hacerle casa a tu madre ¿Y tú a mí? ¿Cómo que yo a ti? Yo estuve doblando ropa Haciendo las torrijas Hoy no me ayudaste Hoy no me ayudaste ¿Qué te ayude? ¿Estás cansada todavía? Sí Saca los tenis que te veo Vamos a ver ¿Qué hace usted en casa con los tenis de la calle? No lo sé Y hay que recoger todo esto No me gusta ver esto así ¿Tú me estás escuchando? Que sí ¿Soy pesada? Sí ¿Soy pesada? Sí Te perdono si me das un beso Me lo pienso ¿Te lo piensas? Vale Cuando me digas Mamá, quiero la cena ¿Qué va a haber de cena? Y yo me lo pienso Me lo pienso Oye, que por fin terminaste los exámenes ¿Eh? Eh, churri Hay que recoger toda la mesa Toda, toda A ver, que me va a enseñar Sofía algo ¡Hala! ¿Señe la luz? ¡Qué chulo! Eso lo pintaste tú Las letras Y le pegó la florecita esa Esto Lo pinté con esto A ver Tú, nunca Tú, nunca Tú, nunca Pones los pijamas En pareja Siempre desparejaos Esto Ah, esos son rotuladores, ¿no? Sí Pero por la punta fina Ah, vale, vale Y lo pinté Le voy a pintar Todo por aquí Nada Yo solo pinté Y con 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 la servilleta Le hice así Lo difuminaste Esto Esto Me lo di a la buena En el cole Escucha Te lavaste los dientes ¿Y ahora? Pues te lavas los dientes Y la cara Y a dormir Ya Ya ¿Me estás escuchando? Sí ¿O haces que me escuchas? Sí, sí Sí, sí ¿Qué? ¿Me escuchas? Venga Y esto Lo voy a poner aquí No sé Más de cerca Señora Que el niño llora ¿Qué? A ver Preparamos la ropa Para mañana Sí Venga Prepara la ropa Venga, va Venga Mañana Como no tengo Un coño físico Puedo llevar lo que quiera ¿Y qué vas a llevar? Que te veo Esta Esa con un legging negro Tienes legging negro Pero No me descoloques El resto Por Dios ¿Eh? Esto Vale Y camiseta ¿Eh? Camiseta Yo creo que igual puedes llevar una mano corta Porque hace algo de carocillos Estos días, ¿no? ¿O no? Y si vas a estar corriendo con tus compañeros Esa Venga, va A ver Que quieres despedir ella el vídeo O sea Respira Respira Respira, respira Está muy nerviosa Ya estamos en cama Yo me voy en cama temprano Porque Voy a aprovechar a editar Que como lo hago con el móvil Me da mucha facilidad Hacerlo desde cualquier lado Así que me puse el pijama Me metí en la cama Y voy a editar Y voy a ver los dibujos Cinco minutos Te quedan Cinco minutos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Comentar Dadle a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Tchau